¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy, estamos en un nuevo vídeo de Need for Speed Heat y el día de hoy os traigo el vídeo que os prometí en el vídeo anterior el cual es el mejor coche de off-road del Need for Speed Heat bueno, lo tenéis delante, es este pedazo de Subaru y diréis, ¿este Subaru es el mejor? Es el mejor pero antes de nada os voy a explicar un poco cómo funciona el off-road en este juego ¿Vale? Resulta que el off-road en este juego es una especie de derrape pero en tierra, ¿vale? Básicamente, o sea, aquí el coche que gana no es el que mejor funciona ni el más rápido sino el coche que mejor derrapa ¿Por qué? Muy sencillo, porque hay pruebas en las cuales, ¿vale? Os voy a explicar, igual suena un poco confuso todo esto que os estoy diciendo pero hay pruebas como esta, por ejemplo, que es un óvalo que es girar un poquito y recto, girar un poquito y recto, girar un poquito y recto pero es que hay pruebas como esta que literalmente, si veis lo verde, veis lo verde que sube por la derecha del mapa es recto, pero es que ya no contentos con eso hay pruebas como esta que muchos conoceréis porque es la copa pistón del canal pero mirad es literalmente una recta con lo cual, ¿qué pasa aquí? bueno, pasa lo siguiente el coche más completo de off-road es el que veis en pantalla es este, el Subaru Impreza WRX STI del 2010 ¿por qué? pues porque llevo jugando con este coche ni se sabe, he probado una infinidad de coches y a mí, personalmente, el que mejor me funciona es este con lo cual, yo recomiendo al 100% este coche porque a mí, personalmente, es el que mejor me funciona no digo que sea el mejor para todos digo que es el que mejor me ha funcionado a mí y digo que es el que mejor os puede funcionar a vosotros si tenéis una técnica similar a la mía de conducción si tenéis una técnica muy diferente como le pasa a mucha gente pues esto cambia, ¿vale? cambia mucho porque cada coche se adapta a una persona y como aquí no importa la velocidad sino que importa el manejo no es igual porque no funciona como en las carreras en la carrera el coche más veloz es el que gana ¿por qué? porque es el más rápido pero aquí no aquí el coche que mejor se maneja es el que gana ¿por qué? porque aquí lo importante es el manejo no la velocidad ¿vale? quitando esas carreras que os he dicho que son prácticamente rectas o prácticamente de una curva y acelerar una curva y acelerar quitando esas carreras por las demás este es el mejor coche o de los mejores coches que hay también hay gente que dice que el Belair es muy bueno y luego hay gente que, bueno como estáis, os voy a enseñar os voy a mostrar ¿vale? por ejemplo, en la famosa carrera del Copa Pistón ¿vale? que hacemos aquí en el canal como vemos el récord está en 1.3376 pero es que el récord está con el Porsche 911 carrera RSR o sea, esta carrera no tienes que hacerla con un coche de todoterreno para hacer para llegar a buen nivel esta carrera de aquí también es prácticamente recto todo el rato o sea, no tiene ningún sentido ¿vale? por ejemplo yo esta carrera la he hecho con un Ford Mustang y voy cuarto ¿vale? el primero la he hecho con un Beetle el segundo con una Akura o sea, no son coches de todoterreno ¿vale? no son coches de todoterreno también tenemos carreras que sí son de todoterreno y son estas de aquí por ejemplo este sí que lo tengo con la empresa hay gente que lo ha hecho con un 18 Spyder hay gente que lo ha hecho con muchas carreras diferentes como os digo no todas las carreras sirven el mismo coche pero el general el coche general el mejor coche en general es el que os acabo de enseñar en pantalla es el WRX el STI a mí me parece espectacular se maneja de la hostia y deciros los tiempos pasa una cosa ¿vale? con los tiempos y es que no todo el mundo es igual de rápido con lo cual yo no voy a hacer el mismo tiempo que puede por ejemplo en esta carrera pues yo tiene un segundo con una empresa y yo con la empresa no he llegado ni al quinto ¿sabe lo que quiero decir? ¿no? entonces el primero sin embargo le saca menos de un segundo con un Mustang o sea al final es igual ha cometido algún error o igual tal el caso el caso para mí el mejor coche es este ¿vale? os voy a enseñar la configuración de motor que tengo yo pero no es la mejor ¿por qué? porque hay configuraciones un poquito mejores que la que tengo yo ¿vale? son muy poco mejores y a mí sinceramente no me merece la pena gastarme el dinero porque no hay competición de esto no hay speed list no hay nada ya sabéis en este juego con lo cual no merece la pena tener el coche al máximo para competir dos veces que vas a competir en tu vida con lo cual yo tengo el motor de 1085 caballos 4.4 litros V8 ¿vale? que estáis viendo pantalla con todo definitivo plus obviamente ahí tenemos en suspensión de rally tenemos frenos elite tenemos neumáticos de campo a través transmisión elite plus caja de 8 marchas ¿vale? podemos cambiarla pero nos nos empeora la aceleración que es bastante importante en este coche tenemos el diferencial de rally obviamente y ya está y el auxiliar como siempre tenemos el oxionitroso extra os tiene que quedar estas características del coche como estáis viendo y con esto ya tendréis el coche de offroad más rápido que se puede tener o uno de los más rápidos ¿por qué? porque ya os digo que en este juego quitando la velocidad quitando las carreras que solo hay un coche que vence a todos que es el Porsche quitando eso todas las demás categorías tienen este mismo problema y es que no hay un coche mejor que ojo no es un problema no es un problema para mí yo creo que es lo mejor que pueda haber que haya variedad y a mí sinceramente me ha funcionado bien este he probado muchos coches y el que mejor me adapto es este también hay coches muy buenos como el Focus RS también está ya os digo el Belair también es bastante bueno también es bastante bueno no sé mucha gente juega con el Mustang también con el Mustang Boss también es por lo visto bastante bueno pero cada coche tiene sus características a lo mejor este coche en curva va mejor el otro en recta va mejor el otro va mejor marcha atrás y el otro va mejor volando pues no lo sé ¿no? es básicamente así así que chicos espero que os haya servido este vídeo explicándoos un poquito rápido cómo funciona todo esto del todoterreno derrape etc etc también deciros que no os rayéis porque si este coche no os funciona no es que el coche sea malo es que simplemente tenéis una conducción que se adapta mejor a otro coche ¿vale? que esto me ha pasado mucho en este juego y es que yo pensaba que un coche no era bueno pero sin embargo es que yo no me adaptaba bien al coche y no sabía llevarlo como tenía que llevarlo y bueno son cosas que vas aprendiendo así que chicos espero que os haya encantado el vídeo si es así dejar un like suscribiros si os da la gana y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau ¡Gracias!